Cuando uno va construyendo, cuando uno va haciendo el camino, y por eso es lo fundamental de la memoria, eso que se quiso borrar, no, viejo, no solamente para aquello que dice Atahualpa, en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás, y que todos los que fueron construyendo están con nosotros. Esa memoria está acá con nosotros, ¿viste? Desde aquellos libertadores que murieron en la guerra, de los 30.000 desaparecidos, y la de los jóvenes que salieron ahora a resistirle a este modelo, están con nosotros. ¿Qué quiere decir ser mejores? ¿O qué quiere decir para mí ser mejores? Ser mejores es que tenemos que leer esta experiencia, vuelvo al factor de la unidad, de la importancia, y ahí me aferro al concepto de diversidad cultural, de saber construir con todos los argentinos que crean en estas ideas de la libertad, de la igualdad, de los valores fundamentales de la educación, que a los maestros no hay que humillarlos con bajos salarios, o no hay que ir a los atropellos que hubo, por ejemplo, en la plaza de los dos congresos cuando ellos quisieron hacer ahí su escuela, y van a meterles garrote, eso es una barbaridad, esas son las imágenes que yo no quiero ver nunca más. ¿Para qué quiero ser mejor? Para que esa situación no se vuelvan a generar, para que se entienda que si hacemos la construcción entre todos con estos valores, ese modelo neoliberal no va a volver nunca más. Y si vos tenés con otros sectores algunos desacuerdos, no quebrar y quedarte solito y segmentar, no, 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 buscar mediante el diálogo, mediante las construcciones simbólicas, abrir, abrir, abrir y avanzar. Y después saber leer a la sociedad. Para mí el modelo de las mujeres argentinas siempre fue excepcional. Evita y las madres, dos referencias permanentes. Sin embargo, te confieso, por ejemplo, y es en algo que debo mejorar, que vi de manera tardía la importancia del rol de las mujeres en este periodo histórico, en este proceso. Primero surgiendo, defendiendo lo más elemental que es su vida. Defendiendo lo más elemental que es su vida. Y desde esa defensa elemental, cuando vieron que no eran una ni dos, sino que eran cada vez más y se fueron organizando, ir avanzando en sus derechos. ¿Cuánto aprendimos de las mujeres? ¿Cómo nosotros nos fuimos capaces de advertirlo antes, de sumarnos antes? Y bueno, estas construcciones sociales, para mí la defensa del medio ambiente, de la madre tierra, como diría el santo padre Francisco, no hicimos lo suficiente. Y para mí esa cultura de defensa de la tierra es fundamental y tiene que ser una de nuestras banderas. Gracias. Gracias.